Wilson, Wilson, lo siento, lo siento Wilson, lo siento, lo siento, lo siento, Wilson, no puedo, Wilson, Wilson ¡No, no, no, no! Aquí estamos con un nuevo video, hoy decidimos buscar a golpeadores opresores, y por casualidad en esta partida encontré a uno que desde el principio empezó a golpear a todo mundo hasta intento golpearme a mi pero como yo vi Matrix 4000 chorrocientas veces lo esquive así que llegamos a la final en Block Dash y decidí reiniciarle el Windom pero antes quería esperar a ver si iba a seguir usando emotes y adivinen que lo volvió a hacer este pejelagarto y me tocó reiniciarle el Windom así que le di un putazo y le di un putazo. Lo tiré pero el como loca intentó salvarse pero como tengo todo fríamente calculado no le dio chance de regresar pero no pudo y se fue a vivir con Iron Man así que ya saben opresores golpeadores si me los consigo por ahí les voy a reventar su pinche madre así que ya saben si les gustó el video regálenme todo su amor y no olviden bañarse como ping pong con agüita y con jabón. Que tal aquí les vengo con nuevo video esta vez con golpeadores opresores parte 2 pero esta vez decidí aumentarle la dificultad los voy a eliminar sin usar emotes solo con Body Block así que me tocara usar mi 6% desde el principio. En esta partida me encontré a dos opresores y estaban como monos con ganas de cagar. Y me di cuenta que a uno se le metió un demonio y decidí llevarlo a los láseres no vaya a hacer que se reproduzca y así elimine al primer opresor. Ahora me tocara el segundo se veía que jugaba bien así que subía mi 6.5% y empecé con el Body Block pues tengo que proteger a mis ciudadanos de Stumble City y me le tiraba encima para que me buscara a mi pero ya era muy tarde ya había eliminado a mucho. Quedaban poco así que tuve a usar mi poder secreto y le salte y le tire un pedo en la cara el opresor se le nubló la vista y no pudo saltar y lo elimine. Así salve otra vez a Stumble City de los opresores, si te gustó el video regálame todo tu amor y únete a la familia para salvar a Stumble City. ¡Oye! ¡Oye! ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Se burlan de mí! Hienas, odio a las hienas. ¿Cuál es el plan para engañar a esas criaturas? Carnada. Buena idea. Oye. Por favor Timón, hay que distraerlos de alguna forma. ¿Qué quieres? ¿Que me ponga falda y baile hula hula? ¡Wow! Se te antoja una carne bien jugosa a ti, deberías a mi amigo entero devorar. Y te gustará, tú ya lo verás, solo tú te tienes que formar. ¿Tienes ganas? ¡Sip, sip, sip! ¿De tocino? ¡Yop, yop, yop! ¿Es un cerdo? ¡Yop, yop, yop! ¿Puede ser un cerdo tú también? ¡Sí! ¡Bien! Cuando te toca jugar contra tu dua. Yo soy la oscuridad. Oh, ¿quieres cariñitos? O que te doy cariñitos. Pero sigo siendo la oscuridad. ¡Chao, alto! ¡Síguen a su madre! ¡Leslie, bájate de ahí! ¡O vas a salir herido! ¡Nada hiere a Chao! ¡Yo soy invisible! Se dice invencible y no lo eres, solo eres un enfermo de mierda. ¡Ya baja de ahí o te vas a morir! ¿Qué dices? ¿Cómo asesinas a quien ya está muerto? ¡Mierda! Cuando tu mamá te dice para ayudarte a estudiar. A ver, vamos a aprender al mismo tiempo. ¡Sí! Dos por una, dos. ¿Qué dijiste? Dos. ¡Dos por uno! ¡Dos! Vos, que estás en la universidad, estás más grande. Dos por uno. Dos. Ay, mi amor, disculpame. ¡Ándate a la cul... ¡Demonio! ¡Déjala en paz! ¡Y tómame a mí! No, guarda, no, no, no. ¡Mejor a él! ¡Tómalo a él! ¿Quién es el jugador con más mala suerte en Stumblewiss? Automáticamente, solo yo y el Chavo del 8. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 Cuando un seguidor no se quiere poner los colores de la dinámica. Esta vez tocaba azul versus verde. Automáticamente mis seguidores. ¡Esto es Esparta! ¿Ya vieron el nuevo modo espectador de Stumbleguiz? Está muy bueno. Pero no se pueden ver los nombres. Desde aquí podemos ver cuál de los personajes sufre de calvicie. ¿Se dieron cuenta que cuando los cuadros van por el medio del mapa hacen un movimiento raro? Mi victoria número 700. Bueno nos tocó lava rush pero como somos unos duros en todos los mapas. Vamos a ganarla comienzamos avanzamos rápido para ponernos de primero pero como somos los crack megalodones mastodontes rinocerontes. Me voy a caer a propósito y comienzo otra vez. Ahora si voy en serio activo mi 5.5% de mi dureza. Y empezamos a hacer los pototrips y como soy tan pero tan bueno. No voy a usar emotes porque soy un crack en apartate satanás. Que voy pasando como veo que va muy lejos. Me tocará subir a mi 6% de dureza. Hacemos el truco del pegelagarto y nos subimos a la piedra. Y muchos pensaran que la lava me quemara pero no no me quema porque soy tan pero tan duro que yo quemo la lava. Activamos otra vez el pototrip del pegelagarto y nos ponemos de primero y así de fácil llegue a mi victoria 700. Si te gustó el video no olvides de dar todo tu amor y si no te gustó pues ojalá pises caca de perro cuando salgas de tu casa. Si te gustó el video no se olviden de unirse a la familia que todos los días subimos videos y hacemos directos sin más nada que decir. Comencemos hoy les vengo en una temática nueva de regalando partida a el que me salude. Comencé a spamear el hola con la esperanza de encontrar a alguien que me lo respondiera pero me gané. Fue un coñazo en la boca de una iguana opresora pero igual no me iba a rendir y de repente apareció un guerrero y me respondió el saludo y dije este bro merece ganar así que lo ayude. A llegar a la final pero la misma iguana opresora que me golpeó quería eliminar a mi amigo y decidí cuidarlo pero la iguana opresora siguió molestándolo y de repente mi amigo se puso nervioso y se hizo la murición. Me moleste mucho y se me metió el Gohan y decidí reventarle el hocico. Le di un coñazo pero la iguana se salvó pero después le di otra vez en toda la boca y lo mandé a mi mir pero me di cuenta que había otro opresor y también decidí darle chupapi y lo mandé a mi mir. Hola que tal familia hoy les vengo a contar algo que me pasó saben que en estos días estaba turisteando tranquilamente por el mapa de blog dash y de repente unos ladrones empiezan a golpearme y quería robarme mi cámara pero ellos no sabía que yo vi karate kid 9000 veces y en cere y quite cera chorro cientos veces así que decidí darles chupapi a esas iguanas de río y se me metió el Daniel Sam y le di un coñazo al primero y lo mandé a los laceres y quedó más frito que el pollo del KFC y seguí adelante sobreviviendo y de repente se me regaló otro y le di un putazo tan fuerte que se me quedaron los dientes en la mano y ya quedaban pocos y tuve que usar la técnica que me enseñó mi tío ping pong que era echarle primero agua en la cara y después el jabón y el ladrón no podía ver y espero el momento exacto para reventarle el hocico y catapum que le di otro putazo a otro y lo mandé a mimir con la reina Isabel y después de un buen rato quedé contra el último ladrón y intentó atacarme por la espalda y tuve que acabarlo con la técnica secreta de degre y así acabé con todos los ladrones aquí estamos en un nuevo videito en super slither esta vez quería demostrarle mi 6.5% pasaré super slither pero sin tocar el agua así que vamos como siempre yo de humilde demostrándole como hacerlo pero como ustedes son mancos como ya ir 17 no les va a salirse que muchos dirán que fue suerte y la verdad es que si no se ni como lo hice pero me salió y a ti no lo que pasa es que yo soy un duro un crack megalodón mastodonte rinoceronte por eso me sale así que aprendan mortales la verdad lo intente muchas veces y después de 5.900 veces al fin me salió así que deja tu like comparte y suscríbete si no lo haces se te caerá la gambi aquí estamos con un nuevo video de humillando emoteros tóxicos esta vez sucedió mientras estaba en directo en mi canal de youtube en mis stream siempre hay una regla que en la final no se vale emote especial para que sea justo para los que no tienen emotes pero esta vez uno de mi clan decidió hacerme molestar me golpeaba y se reía de mi porque sabía que yo no tenía emotes y decidí enseñarle a respetar pero cuando de repente otro más también hizo emote y decidí ir primero por el de la patada así que espere el momento oportuno y le di chupapi muñaño al primero con bodyblock ahora me tocaba el más tóxico duramos un buen rato y seguía riéndose de mi hasta que sucedió que se golpeó con los pinchos y dije mi momento ha llegado así que volví a usar el ultra instinto y lo empuje a el otro con mi cuerpo y lo mandé hacia los pinchos y valió recontraverger puesto que no se pudo recuperar y se fue a vivir con iron man y así se le gana a un emotero tóxico si te gustó el vídeo no te olvides de dejar todo tu amor y si no te gustó ojalá te salga mía califa y te jale las patas por la noche un delicioso intervención una mordida los peces son amigos no comida voy a comer pez en la cena repite los pasos compañero solo una mordida hola no hay salida debemos escapar ¿quién es? Dori hay que buscar una salida perdone venga más tarde Carmen ¿dónde está Carmen? ¡Carmen! deja de gritar Ramón estoy bien creo odio las relaciones a distancia amigos deben hacerme un favor cuento hasta tres y empújenme en el dos pero no me avisen de acuerdo oye oye ¡uno! ¡No! ¡Carmen! Ramón no puedo creer que lo hiciera ¿y cómo no hacerlo? pero aquí abajo moriremos un ciento de vidas de allá arriba son nada junto a este exquisito momento a tu lado hermosa salerosa eres mi mundo entero mi negra tú eres eres bellísimo sí pero no más por fuera esperá que caiga y le empezamos a abrazar ven ven abraza 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 Santi me caí me lo llevé ¿te lo llevaste? no pero no lo tires así no lo tires no lo tires para ganarle la partida no lo tires no lo tires pero vamos a abrazarlo para que disfrute un rato ¿le llegaste? está corriendo corre ya 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 regalarle la partida para que gane regalarle la partida 20 20 vámonos abrazados Santi vámonos abrazados 20 20 20 vámonos abrazados vámonos juntos ¡eh! jajaja jajaja no ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? no sé de seguro dimas asco hoy que cualquiera en la historia del kung fu en la historia de china y en la historia del asco no deberías estar en el palacio de Jade eres una desgracia para el kung fu y si sientes algún respeto por quienes somos y lo que hacemos te habrás ido ¿quién eres tú? yo me he hecho esa misma pregunta ¿soy el hijo de un panda? ¿el hijo de un ganso? ¿estudiante? ¿maestro? resulta que soy todos ellos guerrero dragón por fin te convertiste en el panda que estabas destinado a ser un verdadero suceso